Bueno pues, venimos llegando a Mr. Taco desde Cuernavaca, Morelos. Exclusivamente para que no diga René que no lo visitamos. Mano, ya tienen como tres años René diciéndome que venga. Hola chicos. Pásenle, pásenle. Coatepec de harinas. Famosísimo Mr. Taco. Tengo el honor de decir que es de nuestro amigo René. Ándale, ándale, ándale. Miren, miren, qué bonito. Uy, el olor, eh. Huele riquísimo. Luego, luego entrando huele la comida. Yo no soy de Puebleando, ándale, pero también voy a grabar y voy a hacerle publicidad a mi amigo, a mi amigo René. Digo, yo no soy de Puebleando, ándale, pero también me quiero meter hasta la cocina para... No, hombre, aquí estás haciendo unas deliciosuras, ¿yo no? Buenísimo. Bueno, ahorita vemos qué vamos a comer. Bien, bien, pues aquí están ya las hamburguesas casi, casi listas. Y ahorita le vamos a preguntar aquí al maestro de qué carne es, cómo las elabora o dónde las compra. No, no es cierto, él las hace. La ensaladita. Me decía nuestro queridísimo René que el principal enfoque era... Ay, perdón, mi papá, gracias. Era que, pues, se pruebe la carne, se saboree la carne. Y ahorita nos va a decir, ¿de qué es la carne, mi amigo? Es de res, pero es pescuezo de res, es una carne muy suave, magra, sin grasa, y normalmente se hace para la carne tártara. Es una carne muy, muy buena. Muy, muy suavecita. Son 150 gramos de carne. Ok. Cocida a la plancha con lo mínimo de grasa. De grasa, la carne no tiene grasa, le pongo un poquito a seco de olivo para que no se pegue para empezar, pero después, mira, está seca. No tiene nada de grasa, sí. Nada grasoso, amigos, o sea que sí es light, amigos. Sí, sí es light. Muy bien. Y la ensalada es una ensalada tipo cesa, para acompañarla. Entonces, está muy saludable la cosa. Excelente. No, hombre, huele riquísimo, chicos, de verdad. Súper recomendado. Vénganse, por favor, a dar una vuelta para acá. Cuando tengan la oportunidad, si van por Ixtapan. Que también, creo que en Ixtapan hay un bañario, ¿no? ¿Me dicen? Ajá. Es muy famoso. Cuando vengan al bañario, vénganse a dar una vuelta aquí a Mr. Taco. ¿Qué días abres? Abrimos, bueno, más bien cerramos martes y miércoles. Cerramos solamente martes y miércoles. ¿Horario? De 5 o 6 empezamos en la tarde hasta las 10 de la noche. Perfecto. Muy bien. Pues, ahorita ya que estemos saboreando esto, van a ver, van a ver qué cosa. ¡Suscríbete! 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 Ande, ande Ande, para que no digan Oramos Y manos a la obra, papi Mira nada más, eh Cuchillito de chef, eh, que bobo Andale, ve como sale suavecita Suavecita y peladita Sin carne Oh, Dios Oh, un dominante ¿Y la tortilla? A ver si la va a bañar. Oye, la tortilla es tortilla normal, ¿no? Sí. O sea, no es tortilla chiquita. Bueno, a la venta sí es chiquita. Ahorita no. Ah, ok, ok. Ok, ok, ok. Compré esta. Ok. Si no estoy pensando, voy a comer. ¿Cuántos vas a comer? ¿Uno? Sí, uno. Uno, sí, uno. Uno por lo menos para que lo pruebes. Que me dé mi papá el suelo. Hombre. Se ve súper jugosa. Aparte, vieron, suavecita. Se desprendió el hueso como si nada. ¿Y el consome? Aquí está. ¿Quieres uno? No. ¿Está bien? Yo vi que el consome se le echan a la carne. ¿Tú los dos cocinas? ¿Qué está mejor? Lo estoy preparando. La tortilla fue la plancha. Está rica. Pero a mi venta, aquí tengo una vaporera Hago así las tortillas Y la vaporera es la masa de un tamalito Muy suavecita Más chiquito pues Sí, no, no, hombre ¿Qué cocinas? Chicos, y de verdad Vean esto que estamos haciendo en este momento Es increíble El sabor De la carne El sabor del consomé Las salsas que preparan No, de verdad, delicioso Tienen que probarlo Mister Taco en Coatepec Harinas, no se lo pueden perder